Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Fable de los Chapters Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde pues terminamos nuestra prueba del gremio Prácticamente ya somos héroes porque también hicimos nuestro primer encargo En el que vencimos a la mami avispa, a la avispa reina Junto con sus avispitas nos quedamos con su cabeza Y ahora la gente nos aplaude cuando nos ve en la calle Pero lo que no me agrada es que nos siguen llamando Persigue Pollos Hoy, hoy a ese, a ese ¡Cállese! Ese no es mi nombre, yo me llamo fulanito de tal Nos siguen diciendo Persigue Pollos Lo cual pues no nos da así como que mucho renombre Pero también encontramos una misión secundaria Que es esta señora Esta señora que tiene a su niño enfermo porque le echamos un pedo en la cara Y pues se envenenó el niño Entonces hay que conseguirle unos champiñones azules Que según dijo la bruja están en los campos tumularios Que un comerciante los vende Entonces vamos a buscarlo También al mismo tiempo Aquí se acumulan, no, 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 no Aquí se acumulan las cosas así como Como no tienes idea Los portales Coolings proporcionan un medio de transporte Ok, también son para teletransportarse Aquí en este juego se acumulan las cosas Pero como no tienes una idea O sea, apenas te dijo la señora que su hijo se envenenó por el pedo La bruja te dice que los champiñones azules están en tal lado Y al mismo tiempo nos habla el maestro ¿Quién es esta? Hola, vos debéis ser el chico del que Mace siempre está hablando No entiendo lo que ven en vos Pero supongo que Mace sabe lo que hace Y soy guapo y famoso No ¿Dónde están mis modales? Soy Baraya Rose Seguro que habéis oído hablar de mí No Me temo que no es el momento de firmar autógrafos Tengo que ir a Claro Novole para una importante misión Por cierto, si habéis venido a por una tarjeta de encargo Ya se han llevado las mejores Pero estoy segura de que el gremio os encontrará algo que hacer Creo que hace falta limpiar las cocinas ¿Ah, sí? Muy bien Muy bien, muy bien, muchachita Muy bien Egocéntrica la muchacha Vamos por encargos Nos habló el maestro del gremio para decirnos que Teníamos que venir por otro encargo O sea, la vida de un héroe así es Es de ir y venir Vamos a ver si nos alcanza para algo más Tenemos todo esto de experiencia Aumentar el físico Aumentar la salud La salud aumenta la cantidad de daño Sí, aumentamos la salud ¿Nos alcanza para otra salud? No, deshacer nivel Mangos Mangos Vámonos para acá Podemos agarrar otro encargo Tenemos dos Dice Protege la granja huerto Asalta la granja huerto ¿Se dan cuenta? O sea, uno Es el contrario del otro El de proteger la granja huerto Obviamente Obviamente es este Una buena acción Asaltar la granja huerto Es una mala acción En el segundo Dice Lleva a los bandidos A las cajas Y cúbreles las espaldas Y en el otro Ayuda a defender a los guardias La granja huerto Entonces Vamos a Sí seleccione Sí Protege la granja huerto Aceptamos encargo Dice que dice Aceptar encargo y alarde Al mismo tiempo que aceptamos el encargo Podemos alardear de decir Pues la voy a hacer encuerado Y no me van a bajar nada de sangre Y cosas así Y eso hace que te den más este Pues más experiencia, ¿no? Parece que sucede algo interesante En la granja huerto Pues sí Ya vi Ya tomé el encargo No se preocupe viejito No se preocupe que ya tomé el encargo Vámonos Hacia la granja huerto Hacia la granja huerto Porque los champiñones azules Pueden esperar Dijo la viejita Que el muchachito No se iba a morir de No se iba a morir por Por el pedo que le echamos O sea, se está retorciendo En la cama Pero no se mueve Estos quienes son ¿Habláis conmigo? No, si no quieres no Las ondas de sonido Pueden hacer que vuestra cabeza Gire hasta el sol Lo he visto Si no hubiese perdido Mi champiñón de la verdad En el gremio Os lo mostraría Sí Champiñón de la verdad Ah, ok Aquí Entonces Eso significa que los champiñones azules No los tiene todos el comerciante En el gremio lo perdió Perdió El champiñón Si os quedáis muy quietos Puedo ver vuestro esqueleto Que alucine Sí Sois del gremio, ¿verdad? Definitivamente Estos echaron unos hongos Hoy Si volvéis allí Quizá podáis encontrar Nuestro champiñón Estaba en aquellos escalones En el estanque Donde la puerta habla Se me escapó de las manos Ok Sí Definitivamente Se echaron unos hongos Estos cuates Luego, luego Se les nota Cuando Cuando están todos drogos Están viendo elefantes rosas Y cosas de esas ¿Aquí qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, un letrero Vámonos Para La granja huerto Entrada A Gritwood Esa no es la granja huerto Pero este es el camino Entonces Vámonos Así que vais a hacer un trabajito En la granja huerto, ¿eh? Sabía que era vuestra vocación Ayer vi a Lady Grey Poner el encargo Puesto en el gremio Quizá debiera aceptarlo Espero que hayáis estado practicando Necesitaréis toda la experiencia posible para vencerme Hasta la vista, granjero Hasta la vista, baby Baby Hasta la vista Tu multiplicador de experiencia de combate Te permite aumentar la experiencia Blablabla Como sea Como sea Vámonos Más avispas Yo no me las había echado a todas ¿A qué sigue habiendo avispas Si yo me las había echado? Vámonos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Quieren sus pataditas Vámonos Aguanta, aguanta, aguanta No lo mates No lo mates Yo soy el héroe Te salvé Dame dinero Pues claro que no Claro que no Porque soy poderoso ¿Dónde hay más? Aquí esto oscuro Hay que prender nuestra lamparita Ah, ya se están echando a otro Espérate avispas Espérate Aguántense, aguántense ¿No lo mataron? No, no lo mataron Entre más gente salvemos Más renombre nos van a dar Lo que no recuerdo Es si el renombre te lo dan Cuando alguien te ve matar monstruos O nada más con el solo hecho de matarlos Ya te dan renombre No, eso sí no me acuerdo Vamos Más experiencia, más experiencia Tenemos que agarrar las orbes Porque si no No aprendemos nada Acuérdate de volver a menudo al gremio Para subir Bla, bla, bla ¿Ok? Está diciendo que Que nos acordemos Que podemos regresar al gremio Para Para seguir Obteniendo cosas Aquí está el granja huerto A ver Dice que este va a la granja huerto Pero Nos está diciendo Que es de aquel lado Entonces Nosotros hay que seguir El lugar Al que nos dice el mapa Así que Aunque allí hay Allí diga granja huerto Seguramente Este camino También lleva hacia allá Y si no Pues Hay cosas interesantes En el camino Lago Gritwood ¿Eh? ¿Eh? A ver A ver, a ver Vámonos por aquí Carajo Muérete Se burlan de mí Te estás burlando de mí ¿Verdad? Bien los podría matar Pero Pero dijimos Que lo íbamos a hacer Este ven de peinados Sí, ya voy a salvarlo No te preocupes Este cofre Está cerrado con llave Necesita cinco llaves de plata Ya tenemos una A ver si luego encontramos Estos son comerciantes Que te encuentras en el camino Así como Para emergencias Que ocupas una poción O un peinado ¿Para qué podría ocupar Un peinado en el camino? No sé La verdad Por si las moscas ¿No? Tal vez Se ocupe En algún momento Matamos avispas Escarabajos Mueran 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 Adiós Escarabajitos 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 No, no, no Espérate De este lado no es No, no, no De este lado no es Vámonos Por el otro lado Por el otro lado Por aquí Este es el camino En serio que este juego Este juego de Fable De Lost Chapters La versión de Lost Chapters Porque Cuando salió este juego Originalmente salió como Fable Así a secas Y no era No tenía una historia tan larga Pero la versión de Lost Chapters Le extendieron la historia Y la verdad que es un Muy buen juego Si no lo han jugado Yo se lo recomiendo mucho Porque Es un muy buen juego Los pollos No los persigas Porque si no Nos van a seguir diciendo Gracias a Abo Creí que nadie respondería A nuestra petición al gremio He dispuesto más seguridad Para que os apoye Pero hay tantos bandidos Destrozarán mi granja Ojalá no hubiéramos encontrado Nunca esas malditas piedras No trajeron más que problemas Mi mujer no quiere ni verlas Cerca de casa Las hemos dejado en unos cajones En el granero Valdrán una fortuna Dicen que Lady Grey Las quiere Ya he perdido A tres peones de labranza Por culpa de los ataques Ya llegaron Seguro que esos son ellos Será mejor que entre Y proteja a mi mujer Está aterrorizada Sí, protégela muchacho Ayuda a los guardias A defender la granja muerto Bien Vámonos Ahí vienen Ahí vienen los muchachos Estos Mueres 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 Vámonos Vamos 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 Por aquí Por acá ¿Qué? Mátalo Ay, ¿por qué no lo matas? Es que se supone que cuando está en el suelo Lo puedo rematar Pero Le estaba apuntando al letrero Y no lo pude rematar Así, miren Toma En el hígado ¿Qué? ¿Ya? Más bandidos Ahí vienen más Pues déjense venir Yo no les tengo miedo Soy fuerte Y hechicero Soy fuerte y hechicero Oh, espérate, espérate, espérate Larquerito este le está regando Larquerito este le está regando Poción de curación Excelente Excelente Mueres Más experiencia para mí Más experiencia para mí Y buenas obras Y buen renombre Seguro vienen más Seguro que vienen más Cuidado Los refuerzos de los bandidos Están en camino La cabeza Ay, no le di en la cabeza Saca la espada, mono Saca la espada, fulanito de tal Nosotros le decimos fulanito de tal Porque Sigue pollos Y se oye feo Iré a por el cajón ¿Cuál? 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 ¿Cuál por el cajón? Espérate Que aquí estamos chupando a gusto ¿Sí? ¿Listo? ¿Se acabó? Eso fue todo ¿No? ¿Todo de uno? Todavía no, pues Ah, ya Se acabó Trucos nuevos, eh Bueno, no sois el único Espero que hayáis aprendido A hacer florituras Porque no tendréis otra manera De acercaros a mí Vamos Tratad de darme Con una floritura Muy bien Vamos a pelear Veo que sabéis hacerlo Claro que sé Porque soy fuerte y poderoso Muérete 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 No me importa que seas mujer Esto es un juego de video Si golpeo viejitas en el grande foto Que no te pegue a ti Chihuahuas Ajá No, espérate 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 Sáquese Vaya Vencisteis Claro Este encargo es vuestro entonces Claro que sí Pero no siempre tendréis tanta suerte, granjero Volveremos a encontrarnos Y estaré preparada Prepárate todo lo que quieras muchachita Lo habéis logrado No sabéis cuántos lo agradecemos Debería venir pronto alguien a recoger las cajas No deberíamos tener más problemas No entiendo a que viene tanto jaleo por unas piedras Estoy deseando verlas desaparecer de una vez Aunque deben valer mucho dinero para alguien Piedras Le acaré a todo el mundo de vos Necesitamos más héroes así Claro Gracias público bonito ¿Ya? ¿Eso fue todo? Mmm, tal Mmm, tal Broche de Whisper Ese es nuestro trofeo del día de hoy 750 de oro Y... De renombre no tenemos gran cosa Y experiencia 807 Creo que obtuvimos más con la avispa Obtuvimos más con la avispa Pero pues... No, no importa No tienes suficiente renombre para usar la expresión Sorna Sorna No sé qué significa eso, pero... Habéis alcanzado la categoría de anónimo Anónimo O sea que... Y del gremio Por más en caso Siguen sin conocerme Al gremio Nos teletransportamos Con nuestro brochecito Del gremio Gremio de héroes Teletransporte Vámonos para allá En serio que este juego está muy bien, ¿eh? Porque esa combinación de... Tipo RPG Con... Con todo lo demás Con el hecho de que puedes... Que puedes, este... Aprender cualquier tipo de habilidad Porque si ustedes recuerdan Otro tipo de RPGs Otro tipo de RPGs O eres hechicero O eres guerrero O eres arquero Y como que eso no me simpatiza mucho ¿Saben? Me gustó Este juego Me gustó El hecho de que tú puedas elegir Y... Y nivelar Tus habilidades Para... Para hacer de todo, ¿no? Por ejemplo Ya ahorita Podernos irnos... Podemos irnos aquí a voluntad Y... Aprender otro ataque Miren Carga de combate Ataque múltiple Tenemos ataque múltiple Tenemos... Conjuros de entorno Invocar Dice Invocar arranca el alma De una criatura Del más allá Ah, una avispa No Empujón de fuerza Ah, ese está bueno, miren Ahí aparece como una miniatura De lo que hace El empujón de fuerza está bueno Pero... Si mal no recuerdo El empujón de fuerza Cuando hay gente inocente A los alrededores También los empuja Entonces no nos sirve De... De mucho Él es En vestida asesina Este es como un teletransporte Como el que hace muerte Si están viendo Si están siguiendo La serie de Darksiders Yo también les recomiendo Que sigan la serie de Darksiders Porque también es muy buena Y aquí hace una especie De teletransporte Como lo que hace Muerte en el Darksiders Escudo físico Ese también es muy bueno Flecha Múltiple Híjoles que todos son muy buenos ¿Cuál agarramos? Poder Mágico Este nos aumenta El Mana O el Poder Mágico A la Voluntad Aquí no es Mana Aquí es la Voluntad Vamos a transformarnos En Basic Care Mientras nos hacemos más fuertes No ¿Saben qué? ¿Saben qué? En vez de eso Vamos a usar la... La investigación Fíjate como bajan Tus reservas de experiencia Siempre gastarás primero La experiencia de voluntad Pero si se agota Puedes usar la experiencia general Para mejorar cualquiera De tus atributos Para ganar más experiencia De voluntad Practica tus habilidades mágicas La dureza te hace más resistente al daño Vamos a comprar dureza Compramos dureza Y vamos a comprar un poquito más de salud Porque nos hace falta Y creo que ya es todo Para lo que nos alcanzó Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Tu, 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 tu Hola maestro Ahí le va un fuerte Ahí le va un fuerte He oído que unos comerciantes necesitan ayuda Coged la tarjeta de encargo Para averiguar más La tarjeta de encargo Escolta de comerciantes Esta que dice Tu nivel de renombre No es lo suficientemente alto Dice Limpia la granja huerto De hobbits Estos que son como grisecitos Que son plateados En realidad Pero como que no le salió la plata Son misiones como secundarias Estas de oro Son las primarias Las que nos ayudan a avanzar En la historia Y estas Pues nos sirven Para obtener dinero Y renombre Entonces Vamos a agarrar Esta misión secundaria Limpiar la granja huerto De hobbits De hobbitses De hobbitses De hobbitses Aquí es donde dijeron que estaba El champiñón Pero dicen que se cayó en el estanque Que está junto a la puerta demoníaca Que abrimos en el capítulo pasado No Si en el capítulo pasado Abrimos la puerta demoníaca Entonces Pues nada Para sacarla del estanque Necesitamos Un Una caña No la tenemos Pero aquí siguen estando Estos fulanos Si nos dicen Nos dicen lo mismo De los champiñones Entonces Mientras estén ellos Sabemos que el champiñón azul Sigue allí Ya cuando lo encontremos Yo supongo que ellos desaparecerán O se los tendremos que traer a ellos Vamos de nuevo A la granja huerto Entrada a Gritwood Donde estaban las avispitas Espero que ya no haya Avispitas Si Sigue habiendo avispitas Y está lleno de De comerciantes Ah no Ya no había avispitas Ahora son de estos Bandidos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mueres Todavía no somos acá Muy fuertes Porque batallamos Para vencer a estos Pero nada Que con entrenamiento No se resuelva Ah también Mientras más Subamos nuestra dureza Y nuestras habilidades De De físicas Más vamos a Ponernos El mono se va poniendo Acá más tronado Más ponchado Y todo Se va poniendo Más mamey Y en tiempo de aguapites Aguas 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 Espérate Espérense Tampoco no sean montoneros Se fijan Estamos estrenando habilidad Estrenando habilidad Vámonos Ya no nos echamos Vamos de este lado De este lado Aquí está Granja huerto Ahora si entramos Por donde La vez pasada Guardando partida Autoguardar Granja huerto Aquí en este punto Aunque el juego Tiene autoguardado Yo puedo irme Aquí donde dice Estado del héroe No Inventario habilidades Opciones Y ponerle Guardar mundo Para que Pues para que Me guarde Sobrescribir Le pongo aquí Y listo Ya queda guardado O sea Hay que tener un respaldo Además del autoguardado Es bueno tener un respaldo De De nuestro mundo Que de todos modos Yo cuando cierro el juego Hago un respaldo De los De las partidas guardadas Por si en algún momento Llegase a pasar algo Y digo por si en algún momento Porque ya me llegó a pasar La primera vez que lo jugué Que hay un cofre La primera vez que lo jugué Me llegó a pasar algo Entonces Azabache Esos se venden Son como joyas Me llegó a pasar Que cuando quise abrir mi partida Ya no me la abrió Se dañó por alguna razón Entonces por eso Mejor ya hago respaldos De las partidas Hola Hola señor Aquí estáis Ya era hora de que apareciéreis Tú cállate Iba a empezar sin vos Como iba diciéndole a vuestra amiga Todo el huerto está plagado de hobbies Podría librarme yo misma de ellos Pero así podría ser más divertido Y ahí va uno atrás Y el mate más hobbies Se queda el trofeo ¿Vale? ¿Vale? Me parece perverso No me importa como lo hagáis Pero cogedlo Me parece perverso Whisper Me parece perverso Esos mamones han abierto mis cajones Junto al río Al final del camino Ah mira Hizo un verso sin esfuerzo Allí deberíamos ir Os he hecho una carrera Una carrera Pero aquí hay un cofre Y yo lo quería abrir Bueno está bien Carrera pues Claro que sí señor De eso no se preocupe De que les va a doler Les va a doler Vamos 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 muchachos Vamos muchachos Sáquense Ese es un truquito Que aprendí por ahí Vámonos ¿A dónde estás? Vamos Tres Cuatro Cinco Seis Estos sí están fuertes No se mueren tan fácilmente Estos monos Ah ya me eché uno Yo me lo he hecho Yo me lo he hecho Yo me lo he hecho Cállate Yo le pego a quien yo quiera Si te quiero pegar a ti Te pego a ti también Claro que no me gustan Están feos Y ese de atrás Le está regando Vamos por ahí Estos de los bastoncitos La regan Porque Atacan A distancia Claro que tengo otro más Mira vamos Cuatro a uno Cuatro a uno Me echo a estos Porque son Creo que Más fáciles de matar Siempre los que Los que Atacan A larga distancia Son más fáciles De vencer Que los Vamos 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 Ay ya se me entumió el dedo No puede ser Trato de apretarle rápido Y ya se me entumió el dedo Ya no puedo Hace mucho frío Ah caray Que bueno que me avisas Que bueno que me avisas pelonchas Ven De algo sirve el telefonito talismán Porque si no Nunca me hubiera enterado Lo atacamos por la espalda Ven para eso es ese teletransportador Para llegarles por atrás Y por atrás no se pueden cubrir Pero hay alguien regándola ahí Que nos está lanzando ataques a distancia Miren Rayos 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 Mira Abrese la riega Vamos Vamos dale Con todo tu corazón Espérate Espérate Se veía más chido en el videito Ah no es que creo que Los podemos aumentar de nivel Las habilidades Las habilidades que ya tenemos Por ejemplo el rayo El rayo que ahorita lanzamos Mata de a uno por uno Es decir Solamente le da a uno Pero si lo aumentamos de nivel Creo que ya le puede dar a dos Y aparte baja más sangre Hasta el punto creo que Si lanzamos con un rayo Podemos atacar a cuatro al mismo tiempo Y les bajamos bastantita sangre Miren les vamos Le vamos ganando por más del doble a Whisper Nada más para que se den un quemón Aquí está otro Cálmate fulano Cálmate fulano Ah no fulano soy yo Yo soy fulanito de tal Si escuchan que soy persiguepoyos No No soy persiguepoyos Soy fulanito de tal Ese es mi nombre verdadero ¿Qué es lo bastante bueno Para usar la expresión Pedir disculpas? Pedir disculpas Lo bastante bueno Yo pensé que al decir Lo bastante bueno Se refería a que soy chido Pero no Al decir bastante bueno Es que soy amable Y respetuoso Y buena gente Y buen ciudadano Y todo Lo demás Muérete hobbit Puros en las nachas Mira pura nalgada De espadazos Sáquese Sáquese Niño malo Niño malo ¿Quién es el siguiente? Ah Desgraciada Yo lo iba a matar Y se atravesó Ella y lo mató Yo le bajé toda la sangre Y ella lo mató Bien Les habéis dado una lección A esos hobbits Claro Y yo gané Y yo gané Se lo pensarán mejor Antes de volver a intentar robarme Y yo gané No está mal Pero la próxima vez No será tan fácil Entonces el trofeo es vuestro Por ahora Claro que sí Ya estoy harta de esto Quizá el gremio tenga algo más interesante para mí Si tú lo dices Porque me ponga a trabajar ya Y compruebe los daños Muy bien señor de las manotas Trofeo Diente de hobbit De hobbit Ah es hobbit No es conté Hobbit Es el del señor de los anillos Experiencia Órale Ahora sí Ahora sí nos dieron suficiente Ahora sí me siento orgulloso De me mesmo De me mesmo Experiencia Creo que ya no hay nada interesante Por aquí ¿Dónde está el cofre Que habíamos visto Hace rato? Está de este lado De este lado Aquí está Aquí es el cofre Pista 5 del tesoro Pista del tesoro Ah habéis encontrado Vuestra primera pista del tesoro No sea chismoso pelón No sea chismoso pelón ¿Por qué es tan metiche? O sea imagínate Un día voy acá con una chava Y la invito acá al depa y todo Y ahí va a estar el pelón Chazón ¡Uyuyuyuyuyuy! No, calle ese pelón No sea chismoso No se mete en mi vida Así uno no va a poder ir al baño A gusto ni nada Imagínate Vas al baño Sabiendo que el pelón Anda ahí guachándote todo No, no, no Sáquese, sáquese Ah, espérense, espérense Espérense Espérense, espérense Siempre les digo Que se esperen Y nunca se van a esperar Pero ya son cosas mías Quiero que se esperen Tengo fe en que los puedo transformar en gente buena Muere, ahí está Dinero, ¿qué más? Ah no, eso no era dinero, fue una poción Una poción de salud, qué bueno porque nos gastamos una Nos gastamos una hace ratito Porque el pelonchas nos avisó Para eso sí sirve el pelonchas Que cuando se te está acabando de la sangre te diga Aguas, aguas, te estás muriendo Aguas que te estás muriendo Aquí hay otro Aguas, espérate, espérate Hay que ir a Power Stone Para comprar nuevas armas porque esta espada Como que ya no la hace chido Ok Entre más Entre más nivel tengamos De voluntad No, de fuerza Creo que mejores armas vamos a tener De hecho, entre más avancemos en la historia Mejores armas vamos a poder comprar Porque esta katana Es de hierro Pero creo que hay katanas De otros materiales que son más Que son más fuertes Entonces De esas son de las que vamos a ocupar Entonces Vamos a Power Stone Creo que me puedo teletransportar a Power Stone No sé para qué ando dando vueltas por aquí Vamos a Power Stone Y allí En Power Stone Vamos a terminar El episodio del día de hoy Después de haber completado Una misión más Una misión Sí Una misión más Que es la de salvar a los hobbits Y la granja Salvamos a la granja dos veces prácticamente Entonces ya si no nos admiran por eso Pues la verdad no sé que va a impresionar a la gente Yo espero que les haya gustado El capítulo del día de hoy No, no se olviden de comentar el video De dejar su puntuación en el video y todo Si les gusta, si no les gusta Ustedes comenten Dejen su punto de vista Que nosotros seguiremos subiendo más contenido Para pues ir mejorando cada día Y que esta comunidad vaya creciendo Si es la primera vez que ves este canal No te pierdas los demás capítulos Y el demás contenido que estaremos subiendo Yo me despido Y nos vemos en la siguiente Ciao